El lema fundamental de nuestro colegio es que queremos que nuestros hijos sean felices mientras se forman para que lo sean en el futuro. Educamos en valores. Los resumimos en cinco. La tolerancia, el respeto, la solidaridad, la responsabilidad y la determinación. Intentamos que los niños asuman el respeto desde dentro, o sea, que no sea algo impuesto. Por eso creo que el entorno ayuda mucho a esto. Todas las personas inteligentes son solidarias. Si ayudamos a los niños a ser solidarios, vamos a ayudarles a desarrollar su inteligencia.